Hola amantes y fans del Wrestling, hoy os traigo la previa de Raw. Tosca ha anunciado hoy que WWE 2K16, el último lanzamiento de la emblemática franquicia de videojuegos de la WWE, continuará su campaña Rise of the Night con el desarrollo de la edición para PC. Disponible a nivel mundial el 11 de marzo de 2016, WWE 2K16 para Windows PC se lanzará con los mismos contenidos de las ediciones para PlayStation 4 y Xbox One. Además de incluir el mayor roster de superestrellas, divas y leyendas de la historia de los videojuegos de la WWE, dos versiones jugables de Arnold Schwarzenegger como Terminator y el 2K Showcase con la historia de la superestrella de portada de WWE 2K16 Stone Cold Steve Austin, todos los contenidos descargables de WWE 2K16 estarán disponibles para Windows PC el día del lanzamiento sin coste adicional. Nada más, un saludo, hasta el próximo video.